El Secretario de Turismo del Estado de Zacatecas, Leroy Barragano Campo, invitó a toda la población zacatecana a las funciones del 20º Festival de Teatro de Calle que dará inicio este fin de semana, en el cual se contará con la presencia de dos compañías españolas, las cuales se presentarán en Plaza de Armas y aportarán un espectáculo de primer nivel para maravillar a todas las familias zacatecanas. De igual forma, mencionó que en el resto de las plazuelas y espacios públicos de la capital zacatecana se presentarán compañías de diversos estados que cuentan con una gran calidad. Agregó que serán ocho días llenos de talento y arte, imperdible para la población zacatecana y para los turistas. Vale, pero también habrán las demás plazuelas, como ya tenemos acostumbrados, otras compañías que vienen de otros estados que se presentarán aquí también de gran calidad. Esos ocho días estarán maravillosos visitar Zacatecas, no se lo pueden perder. A toda la gente que nos visita del Vaquillo, San Luis Potomí, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, la frontera, Tijuana, y a nuestros paisanos de Estados Unidos no se pueden perder. Este festival está increíble en este mes de octubre, empieza el sábado. El secretario de Turismo del estado de Zacatecas también habló sobre el festival de Día de Muertos, en donde por primera vez se presentará al Chantolon, fuera de San Luis Potosí, gracias a la buena relación entre los gobernadores y secretarios de turismo de ambos estados. Esta celebración es de las pocas tradiciones precoloniales puras que tiene el país. Finalmente, mencionó lo maravilloso que será la edición 2023 del Festival de Día de Muertos, pues con las aportaciones culturales y artísticas que traerá el estado de San Luis Potosí, será completamente diferente y nuevo para los zacatecanos. Por primera vez en la historia sale de San Luis Potosí el Chantolon, este acuerdo que han tenido los gobernadores y los dos secretarios de turismo que estamos hoy aquí, es una ceremonia, un festejo de Día de Muertos, de los pueblos originarios, de las pocas tradiciones tan puras que han quedado de los pueblos originarios que lo tienen en la Huasteca, más de 20 municipios que tienen esta celebración. Hoy, en esta ocasión estarán por primera vez en Zacatecas. Y de verdad que este festival va a estar de veras maravilloso, porque se adornarán todo el centro histórico, será increíble, mucho más que el año pasado.